Buenas tardes y bienvenidos a todos a otro análisis de mercado. Vamos a ver cómo resultaron las zonas que marcamos en el análisis pasado, que creo que fue el miércoles, si no me equivoco, el análisis número 34, este vendría a ser el número 35. Muy bien, como ya habíamos mandado, teníamos esta zona de demanda, era la más próxima, en 26,920, la tomamos al PIB, subió un 11,5%, luego teníamos una primera zona de oferta por encima de 30, penitas por encima de 30, yo personalmente en 30.019, también realizó un buen recorrido de casi 9%, sí, 9% la baja, posteriormente habíamos establecido una zona de demanda en scalping en 27,367, esta por un pelito no nos sacó el stop-low porque lo habíamos puesto en mark price, un precio de marca, y bueno, ya está también aproximadamente en casi un 9% la alza. Muy bien, ¿qué habíamos marcado nosotros en el último análisis? Que fue hace dos días, o sea, fue hace muy poco, habíamos marcado dos zonitas de oferta en lo que era toda esta estructura alcista, ¿no? Eran zonas de oferta bastante endebles, pero, y obviamente estaban en metodología de lo que yo le llamo scalping, ¿no? Que es, digamos, una gestión bastante corta de riesgo. ¿Qué sucede? La primera zona la pasó como agua, o bueno, tuvo un pequeño retroceso, pero no alcanzó a cubrir en entrada este stop-low mes alto, que está en el backtestil semanal, está contemplado. La segunda zona que habíamos considerado era 29,535, el precio casi llega a la zona, empieza a generar un retroceso, el precio hace una especie de rango durante todo este tiempo, y finalmente el precio llega a la zona analizada y me pegue una bajada de 2,4%, lo cual fue bastante provechoso para recuperar sobre todo este stop-loss y para generar ganancias. Recuerden que este stop-loss fue de 0,3% y ya estos 2,4% hay una diferencia, ¿no? Muy bien, el precio posteriormente siguió al alza, no hubo mucho, la verdad que yo no veo todavía alguna razón, por lo cual empezó a retroceder desde ahí, si quieren la vamos a buscar, simplemente para, a modo de estudio, ¿no? Porque hay que seguir estudiando, durante toda la vida hay que seguir estudiando. Bien, veamos dónde reaccionó, la verdad que no hay mucha información acá, justo reaccionó en este máximo, en lo personal, en lo que yo creo, la verdad que reaccionó en una zona que yo no hubiese podido proyectar nunca, ¿verdad? Según mi estrategia yo no hubiese podido proyectar que justamente en esta zona iba a reaccionar. Quizás sí hubiese puesto una entrada en el 50% de esta mecha, es probable, pero tampoco era una zona que yo consideraba relativamente buena para shortear a Bitcoin. No importa, la verdad, obviamente no podemos agarrar todos los movimientos, es bastante improbable que vayamos a agarrar todo. Pero bueno, de las dos zonitas que dimos, anduvieron bastante, anduvo bastante bien una de las dos zonas, la segunda saltó en stop loss, perdón, la primera saltó en stop loss, y ¿qué me está haciendo Bitcoin en este momento? ¿Qué es lo que le interesa a todo el mundo? Porque ya lo que pasó, pasó. Y lo que me está haciendo Bitcoin es simplemente un ranguito, y me está generando liquidez, tanto al alza como a la baja. En lo personal, lo que yo supongo que va a pasar acá va a ser una liquidación a dos puntas, vean que estamos teniendo formación de liquidez al alza, esto ya reaccionó, ya lo vamos a sacar. Y también estamos generando liquidez a la baja. Este es el típico triangulito, que obviamente sirve para sembrar liquidez tanto al alza como a la baja, por eso en el caso de que el precio rompa este triangulito, yo espero realizar una compra, que todavía no me ha decidido bien si hacerlo con metodología scalping, o hacerlo con metodología swing, por el tema de la volatilidad que está teniendo Bitcoin. Acá en 28,427 aproximadamente, no es una zona muy fuerte que digamos, es una zona bastante floja, simplemente porque el imbalance, que en realidad la suma de liquidez que estaríamos operando en esa zona, sería la liquidez de la ruptura de esta línea de tendencia, sumado con este pequeño imbalance que todavía está sin balancear. Muy bien, esa sería la primera zona y la zona más arriesgada, y bueno, a la baja seguimos teniendo zonas, durante toda esta subida, de pequeños de micro imbalances, ¿verdad? Pero ya, si no me reacciona esta zona, yo ya esperaría que me genere una nueva estructura, que me dé información más clara. Muy bien, esta sería mi primera zona de compra en, quizás con metodología scalping, ya lo vamos a determinar. A la baja tenemos un poco más de liquidez, tenemos una línea de tendencia acá, tenemos, como le estaba mencionando, estas zonitas de acá abajo, que la verdad que me están complicando esta primera compra. Pero, por el momento vamos a dejar esa idea. Y posteriormente, podríamos llegar a tener otra zona de compra acá, en el extremo, que me generó la primera, el primer micro imbalance. ¿Por qué? Porque prácticamente, esta mechita, me está balanceando prácticamente toda esta zona. Así que ahí podríamos tener, otra pequeña zonita de demanda, no muy buena, desde ya lo aclaro. Por eso no la marco, el color verde. Muy bien. Obviamente, si nos quisiéramos posicionar ya en Bitcoin, con la metodología de scalping, yo no le recomiendo hacerlo los viernes, con el tema de cierre de mercado, con la volatilidad que puede haber. pero tenemos zonas para posicionarnos así, de medios apresurados, tenemos algunas zonitas, que yo en mi caso, no las voy a operar, porque simplemente, yo ya tengo posiciones, en Bitcoin, y no me interesa correr más riesgo, que el debido, de verdad. Cada uno corre el riesgo, que le parezca, necesario, pero yo, en mi caso, no necesito más posiciones en compra. Actualmente, yo lo que necesito, es más posiciones en venta, en Bitcoin. O bueno, eso es lo que a mí me gustaría tener, en este momento, más posiciones en venta. ¿Qué sucede al alza? Bueno, al alza, tenemos prácticamente todo balanceado, vean que está todo, bastante balanceado, todo se movió bastante en ondas, cuando yo digo que se movió en ondas, significa que todo se fue balanceando. Acá podríamos tener un poco de liquidez, acá hay un micro imbalance también. ¿Qué más tenemos para atrás? No hay mucho más para atrás, obviamente, acá hay una zona de oferta también, entre estas zonas, pero, esto que se interpreta como, digamos, una línea de tendencia descendente, el mercado, por lo general, suele hacer estos, las masas suelen generar, digamos, un doble techo acá. Esto me está generando liquidez al alza, que me habilitaría una zona de oferta en 30.184. Hay un problema con esta zona, que es, que se ve en 15 minutos, el imbalance, acá lo pueden ver, el imbalance lo vamos a marcar, pero, el stop loss de un scalping, no me cubriría la zona, ¿verdad? porque a mí me gustaría que me llegue hasta, por lo menos, por encima de esta mecha. Por lo cual, esta zona se podría operar, pero con un, a metodología swing, digamos. El problema es, bajar, digamos, o la idea sería bajar un poco el capital, o el apalancamiento, porque obviamente vamos a afrontar, un stop loss de un 1%, ya no es lo mismo que un scalping, que es un stop loss de 0,3%, según nuestra metodología, ¿verdad? Por eso, esta de 30, 184, o 30, 200, se podría afrontar, con un stop loss de 1,9%, en el caso de que ustedes necesiten, generar una zona de oferta. Obviamente que al alza, seguimos teniendo, zonas de oferta, no me interesa ya marcar zonas de oferta, en esta estructura, ya si quisiera buscar oferta, buscaría en otra estructura mayor, en otra temporalidad, por ejemplo. Nos vamos a 31, ¿cuánto llegó? 31, 31.50 aproximadamente, que sería la parte alta, de lo que es el bloque de orden semanal. Vean que el bloque de orden semanal, que es el que nos generó, el retroceso de red, que hemos visto, es este bloque de orden semanal, que obviamente está balanceado, por esta mechita, y acá lo importante, es ver hasta dónde, me está llegando realmente, la liquidez, en esta zona. Seguimos investigando, y podemos ver zonas al alza, que se podrían considerar. Si quieren, las investigamos, y las vamos marcando, por las dudas, no sabemos si este fin de semana, el Bitcoin se va a levantar, con ganas de subir, hasta los 32. Vean, esta era la zona, que me generó a mí, mi zona de oferta, en los 31. Este era mi bloque de orden, con mi último imbalance, que a mí, me dio a entender, de que el precio, iba a llegar hasta 31. Pero al alza, de toda esta zona, no vemos absolutamente nada, por el momento, ¿verdad? Vean que, este máximo, me balancea, prácticamente toda esta zona, este máximo, me balancea, prácticamente toda esta zona, quizás, acá podríamos llegar a tener, algunos micro imbalances, y una zona de venta, prácticamente, la verdad, bastante, en deble, porque tendríamos, este sería, mi bloque de orden, este sería, mi balance, pero vean que, la siguiente onda, me balanceó, prácticamente, hasta el 50% del bloque de orden, en 15 minutos, o sea, no hay mucho, mucha información clara. Yo, en el caso, de que Bitcoin, empiece a subir, a lo loco, así de nuevo, quizás, esperaría, un poco más, hasta que me genere, nueva estructura, porque vean, prácticamente, está todo, muy, muy balanceado al alza. Vean, está todo, muy balanceado al alza, y bueno, si nos queremos, ir muy atrás, ya tenemos, nuestra siguiente zona, de oferta, en el caso, de que Bitcoin, y, escuchen lo que les digo, no, no digo que Bitcoin, vaya a subir, a los 39, 378, pero en el caso, de que Bitcoin, eh, o, no Bitcoin, en realidad, sino las instituciones, planteen, generar, una nueva campaña, de liquidación, por encima, de nuestro bloque, de orden semanal, bajista, y le, y decidan, eh, liquidar, todo este imbalance, ya tenemos, una zonita, eh, buena, de oferta, obviamente, vamos a tener, otra zona buena, de oferta, acá en lo que es, el breaker block, también, pero ya eso, sería irse, muy, muy arriba. Muy bien, yo creo, que ya me extendí, bastante, antes, con Bitcoin, eh, anduvo relativamente, bien Bitcoin, eh, tuvimos, un stop loss, eh, que fue relativamente, corto, ¿no? De 0,3%, así que, pasemos, a lo que es, euro, dólar, euro, dólar, se acuerdan, la zonita, que le había marcado, que la consideraba, media, media flojita, la zona, que, prácticamente, que era, era el fin, de un imbalance, que se había generado, un imbalance, bastante grande, acá se los marco, obviamente, se los marco general, porque, se lo debería marcar, en parte, acá en esta temporalidad, se ven, las partes, del imbalance, bien, esta era la zona, que teníamos, de demanda, que se podía considerar, como un scalping, o se también, se podría haber considerado, como un swing, pero, en suerte, en su momento, se planteó, solamente, como scalping, y un scalping, de, 15 pips, 16 pips, la verdad, que está bien, en lo que es, el euro dólar, y si lo quisieron, considerar, como un swing, anduvo también, anduvo perfecto, ya, 62 pips, al alza, un poquito más, en realidad, fueron, 64 pips, aproximadamente, al alza, un 0,59%, bastante, bastante, bien, la zona, que habíamos designado, el video pasado, y, bueno, y, al parecer, hay gente, que no le gusta, ver, estas líneas, en la gráfica, pero, es lo que tenemos, lo que sabemos, nosotros, que cuando llega, el precio, a una línea, si es roja, es venta, y, vean el resultado, todas, estas zonas, todas, estas zonas, no les estoy, exagerando, todas, estas zonas, se tomaron, y, esta es la única, estrategia, que puede, generar, estas compras, y estas ventas, vean, todas, estas zonas, y hubo algunas, que fallaron, entre medio, muy, muy pocas, muy, muy pocas, porque, están todas, en el balance, están todas, en el balance, si sale mal, una zona, se sube al balance, yo llevaba un invicto, en el euro dólar, desde octubre del año pasado, y me saltaron, uno o dos, stop loss, ya este año, pero no es nada, a comparación, de todas las zonas, que hemos tomado, así que, bueno, yo sé que haters, van a existir siempre, quizás, justo hubo una zona, que esa persona, tomó, esa persona, que estábamos hablando, recién tomó, y bueno, quizás le salió, justamente esa mal, pero ustedes vean, que yo hago el análisis, proyectando futuros, y las ganancias, están siendo muy, muy superiores, a las perdas, aquellas personas, que no pueden afrontar, ni siquiera, un solo stop loss, no deberían estar en el trade, esta semana tuvimos, ocho take profit, y dos stop loss, no más, y los stop loss, encima fueron scalping, de 0,3%, pero bueno, yo creo que, está de más, explicar todo esto, no, yo creo que la gente, que está ahora, escuchando, entiende, cómo funciona el trading, y que, tenemos que, tener una gestión, para que un stop loss, no nos signifique, absolutamente nada, muy bien, esta zona, ya reaccionó, andó bastante bien, tanto como, si lo tomaron, como scalping, como swing, la zona, que yo estoy esperando, es la de 1,094, 1,091, es una zona, que me interesa, acá podemos observar, que esta zona, me rompía, esta línea de tendencia, vean como, los pobres chartistas, acá, como el que estaba, haciendo hate, recién, obviamente, se posicionó la baja, porque rompió, la línea la baja, y luego, se le generó, un beer trap, y salió, al alza nuevamente, por dentro de la estructura, y bueno, pobre, pobre los chartistas. ¿Qué sigue en el euro dólar? En lo personal, como les dije, esta es mi zona de demanda, que yo espero, y hay, dos zonitas, bueno, acá tenemos, esta próxima, y estas otras dos, por debajo, hay que marcarlas, a las zonas, y, vemos, a dónde llega primero, yo no voy a adivinar, si desde acá, el precio va a ir, a mi zona primero, de oferta, o si va a ir, a mi zona de demanda, primero, yo no voy a adivinar, porque lo mío, es una estrategia, en base a proyecciones, de zonas de oferta, y demás, muy bien, ¿qué más se puede decir, del euro dólar? Y la verdad, que se puede decir, un poco más, tenemos, una pequeña zona, de oferta, acá arriba, vamos a ver, vamos a ver, si la detectamos, bien, en temporalidades menores, vamos a borrar, un poco todo esto, esto ya pasó, bueno, en lo personal, está todo, a mi modo de ver, muy balanceado, ven que el precio, fue bajando escalonadamente, no me dejó, relativamente, mucha liquidez, en esta zona, por lo cual, por el momento, no pondría, una zona de oferta, por acá, quizás, hay una pequeñísima, acá, pero no, no me arriesgaría, la próxima zona, que esperaría, una once, cuarenta y nueve, dos, si vemos, que el precio, ni se mueve, veremos, de buscar otra zona, hay algo, que hay que tener en cuenta, que ya, esta línea de tendencia, se rompió, en esa zona de alza, por lo cual, no la consideramos más, cuál empezamos a considerar, la nueva línea de tendencia, esto es algo importante, que se aprenda, esa sería, mi nueva línea de tendencia, y obviamente, tenemos una próxima, línea de tendencia, que es, desde este último mínimo, y así es, la mejor forma, en la que se va moviendo, la liquidez, de líneas de tendencia, que el retail, cree que son soportes, o resistencias, muy bien, mucho más, por el euro dólar, por mi parte, no hay, link, a link, no tocó, ninguna de las dos zonas, lamentablemente, llegó cerca, de la zona de demanda, así que directamente, lo pasamos, AVAX, AVAX, si la agarramos, justo, en la zona de venta, este también se dio, en el análisis, de esta semana, vean que en este caso, ni siquiera se pusieron, muchas zonas de oferta, se puso una sola, un recorrido máximo, de 3,88 a la baja, bastante bien, no nos hizo esperar, prácticamente nada, el precio directamente bajó, desde nuestra zona, de venta, simplemente, marcando, la zona de oferta, en mi, final de campaña, de liquidación, ETC, el mismo caso, prácticamente, la misma estructura, solamente que ETC, también la habíamos agarrado, de ida, y ahora de vuelta, solamente, con trading institucional, se puede generar esto, 3,54 a máximo, de retroceso, anduvo bastante bien, obviamente, que ahora, si sigue al alza, la verdad que, hay que buscar, zonas de oferta, muy muy arriba, prácticamente, por acá, habría que buscar, zonas de oferta, pero eso sería, hablar en temporalidades, un poco mayores, Ethereum, no mucho por Ethereum, la zona, estuvo bastante clara, acá, eso estaba viendo hoy, ahora si, hablando con el diario, de lunes, la zona había estado, relativamente clara, no estuvo bastante clara, prácticamente, en el, lo que es el, Breaker Block, acá hubiese estado la zona, en el Breaker Block, bastante bien, vamos a ver, si hubiese tocado, ahí, si, exacto, acá en el Breaker Block, vean como el Breaker Block, me causa la, el retroceso, posterior, como es una Adcoin, obviamente, le pongo un Stop Bloss, de 1%, no me hago, mucha, mucha idea, y de acá, esta no la agarramos, porque ni siquiera, la analicé, o no recuerdo, si la analicé, la verdad que no, como no está marcado, supongo que no lo analicé, pero hubiese estado fácil, agarrarlo también, 3,90%, hubiese estado retroceso, bastante bien, esta sí, la agarramos de ida, en, esta zona, de acá abajo, muy bien, les gustó, el análisis, quieren que, revisemos algún activo, no me tiren 50 activos, porque no voy a revisar, 50 activos, así que, paso a leerlo, a ustedes, un rato, ahí tiraron una encuesta, de qué van a hacer, el fin de semana, estudiar el mercado, descansar, o buscar trade, yo voy a poner, descansar, como ustedes saben, vamos a ver, hola, buenas tardes, Matic, Matic, ah, ayer lo estuvimos viendo, Matic, con, los chicos de, el camino del trader, en, abril, que ayer, tuvieron su última clase, teórica, prácticamente, la presentación, del práctico, y estuvimos, haciendo, backtesting, es decir, testeo en el pasado, de Matic, en un minuto, estuvimos haciendo, verdad, sorprendentemente, para mí, por más que sea, una altcoin, estuvo funcionando, bastante bien, en, la estrategia, de scalping, en bitcoin, inclusive, la gestión, que usamos, en bitcoin, estuvo funcionando, bastante bien, en, en Matic, verdad, vamos a seguir, haciendo un trabajito, de backtesting, porque no vamos, a alargarnos, a la pileta, con, con la estrategia, de, con los mismos, porcentajes, que utilizamos, en bitcoin, en un minuto, no los vamos, a aplicar, directamente, en Matic, a un minuto, pero, por el momento, está funcionando bien, eso estuvimos viendo, con los chicos, obviamente, ellos tendrán que, en el caso, de, querer hacer, un, una estrategia, de scalping, en Matic, y van a tener que, tomarse un trabajito, de, backtesting, a dicha estrategia, muy bien, vámonos, a una, macroestructura, en Matic, ya tenemos, zonas marcadas, esta zona, ya la agarramos, al alza, eh, bastante vieja, la zona, las próximas zonas, están, ya marcadas, acá abajo, 88, 81, y 82, 16, por lo que veo, pero, eh, en este caso, ya tocamos, una primera zona, de demanda, vamos a ver, en temporalidades menores, que podríamos agarrar, verdad, borramos, esto directamente, porque, ya pasó, solamente fue, a modo de estudio, muy bien, ya de por sí, en esta temporalidad, lo que puedo ver, es que me está generando liquidez a la baja, tenemos un doble piso, es decir, zonas de demanda, por encima de esta línea, la verdad que, ya me da mucha desconfianza, podríamos irnos, entonces, a lo que es esta parte, de este conjunto de velas, de este impulso alcista, a ver si tenemos liquidez, que me pueda generar, un impulso al alza, una vez que se haya consumido, la liquidez de esa, de esa línea de tendencia, dentro de todo, por lo que se ve, está todo bastante balanceado, vean como el precio, llega hasta las próximas zonas, me balancea prácticamente todo, por lo cual, una posible zona de demanda, no, la verdad que tampoco me gusta, porque sería operar, esto solo, no, no me gusta nada acá, no, está bastante, bastante balanceado, esa zona, vamos a seguir revisando, recuerden que esto es televisión en vivo, acá, hay que tener un poco de paciencia, verdad, bueno, esta llegó a 9409, vamos a ver si tenemos algo, por debajo de esa zona, es decir, reaccionó justo ahí, 94 ahí, quizás podríamos buscar una zona de demanda acá, pero ya no, ya sería forzar entradas, vamos a ver si hay algo clarísimo, en temporalidad de menores, o no, no, por el momento no veo nada, no, Matic, la verdad que, no me convence ninguna zona, hasta esta que está bastante lejos, así que, no, no me convence ninguna zona de demanda, hasta ahí, obviamente, en un minuto, podemos encontrar, eh, pero, yo no opero, altcoins en un minuto, por el tema de la volatilidad que tiene, yo sí, refino altcoins en un minuto, mucha información de Matic, no tengo para darles por hoy, quizás ahí tendríamos una zonita de oferta, esta la vamos a estudiar, solamente la vamos a estudiar con la metodología de scalping, que estamos, que estamos desarrollando, ¿no? esto está en desarrollo, no crean que ya se puede meter órdenes en esta zona, hay que tomarse el tiempito de desarrollar las estrategias, con la gran herramienta que tenemos de backtesting, antes de aplicarlas con dinero real, yo ya desarrollé mi estrategia de scalping en Bitcoin, desarrollé mi estrategia de swing trading en Bitcoin, en altcoins, en mi estrategia de swing trading en Forex, en commodities, todo, todo con un trabajo bastante exhaustivo en cada parte, estas serían mis zonas de oferta, para considerar, con la nueva metodología de scalping que vamos a, vamos a estar desarrollando, sería interesante desarrollar una nueva estrategia, en Matic, ¿verdad? ¿les parece? vamos a irla testeando, nos podemos tomar este trabajito juntos, y la vamos testeando, esta primera zona me parece ya no la consideraría, porque vean que, la vamos a dejar porque quizás un pequeño imbalance me queda, pero la vamos a estudiar a todas estas zonas, vamos a ver de demanda, si tengo algo inmediato en Matic, y la verdad es que no, no hay, no hay absolutamente nada inmediato, quizás podríamos mencionar una pequeña zona ahí, pero es prácticamente la nada misma, recuerden que, todavía no está testeada esta estrategia, hasta el hartazgo, como las demás estrategias que, que yo utilizo, por lo cual, por lo cual, estas zonas son de, estas zonas inmediatas son solamente a modo de testeo, vamos a ver qué más, qué más, bueno, una zona relativamente buena de oferta, si podríamos considerar acá arriba, acá arriba ya empezamos a tener imbalances, bastante más marcados, en un minuto por ahí no tanto, vamos a subir, esto es algo que suelo hacer a veces, en vez de bajar, subo de temporalidad, para buscar mis zonas, acá podríamos considerar una primera zona de oferta, vamos a ver qué tal me queda, el stop loss, está bastante balanceado todo eso, sí, me quedaría relativamente bien, ahí me quedaría bien, me parece, ahí lo vamos a poner, por el momento, vamos a ver al alza, seguimos teniendo algunas zonitas, y bueno, ya tenemos zonas mucho más interesantes, de oferta, por ejemplo ahí, y ahí tendríamos zonitas, y lamento que decirle al suscriptor, que no le gusta que marque tantas zonas, que esto es lo que hay en esta estrategia, y bueno, llegan las zonas y reaccionan, por ahí algunos suscriptores, quieren saber desde dónde está, si el precio va a subir y va a bajar, y lamento decirle que nunca lo van a saber, uno tiene que tener una estrategia, y operar una estrategia, muy bien, entonces, para más o menos, tener un cierre de MATIC, tendríamos, esta configuración, vamos a ver, a modo, testeo, cómo salen las zonitas, estas de prueba, recuerden que por eso, están de otro color, por lo menos, en altcoins, lo vamos a dar de prueba, bien, vamos a seguir leyendo, hace mucho, dejé de creer en stop loss, super pequeños, me piro, la verdad que no sé, cuál es el stop loss super pequeño, a mí incluso, me parecen un poco grandes, los stop loss que utilizo yo, porque mira, fíjate que son, hasta innecesarios, que sean tan grandes, pero bueno, para mí son medios grandes, inclusive en forex, para mí es grande, el 0,3%, y en bitcoin me parece grande, un 1%, o en altcoins me parece grande, un 1%, pero bueno, eso es lo que me dio, mi testeo, que con eso de stop loss, me da margen a mí, a tener movilidad, bien, a ver, sigo leyendo, AVAX, 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 vamos a ver, AVAX, ya tomamos, pasa que yo cuando ya tomamos una orden, ya ni quiero saber nada, de la moneda, que podríamos mencionar en AVAX, y tenemos un mamarracho en AVAX, veanla, todo esto, lo debería, pasar como AVAX, veo, observo una pequeña zona, ahí con liquidez, sí, ahí observo una pequeña zona, con liquidez, acá tenemos, pero como les digo, ya sería operar, cuestiones de un minuto, con un retroceso, digamos, que sea representativo, en un minuto, no estamos, operando un imbalance, de una hora, bien, ahí habría unas zonitas, y acá podríamos mencionar otra más, bien, esta zona obviamente va en rojo, porque el imbalance, se puede observar en temporalidades mayores, y este tabla, y este tabla, bien, esto es lo que tendría en AVAX, hasta el momento, a, 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 ven, o sea, yo no lo hago a propósito, pero vean esta zona, cómo reaccionó ahí, bueno, esta ya reaccionó, no se puede tomar, perfecto, así me quedaría, y vamos a ver a la baja, dónde nos podríamos posicionar, si estuviésemos apurados, si tuviésemos alguna información, de que AVAX se va a ir a la luna, y si estuviésemos muy apurados, por posicionarnos, y prácticamente, hay una zonita, muy débil acá, tenemos otra zonita, muy débil acá, y no mucho más, vamos a marcarla, solamente esta, porque, es la única, que podría tener, algún tipo de, consideración, pero, como les, como les estoy diciendo, yo no opero, altcoin, solamente en un minuto, viendo solamente en un minuto, con bitcoin, si puede hacer eso, porque tiene una gran capitalización, a comparación de estas monedas, pero, tengan en cuenta eso, es decir, el color verde feo, y el color violeta, no, no, no es para poner órdenes, esto no es recomendación de inversión, ni nada, solamente es mi punto de vista, si no les gusta mi punto de vista, y bueno, sigan con el chartismo, sigan con, con lo que a ustedes les funciona, o lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Bien, estas son mis zonitas, zonas de compra, obviamente, tengo mucho a la baja, y tengo otras, de venta al alza, pero por el momento, yo me quedaría, con esta configuración, en avas, no haría mucho más que esto, vamos a ver, qué tal andan esas zonitas, y en base a lo que estudiamos, en estas zonas, podemos llegar a generar, una nueva estrategia, de scalping, ahora sí, en, en, altcoins, 1777, dice que encontró, un punto, Samuel, que anduvo, bastante flojo, Samuel, en, esta semana, en el, en el balance, sí, ah, puede que tengas razón, Samuel, pero también, la consideraría, a modo, sí, tenés razón, Samuel, muy bien visto, acá tenés una zona, de oferta, pero, sería vivalista, muy bien, esto va a estar genial, para estudiar, todas estas zonas, como resultan, si tienen alguna reacción, o no, si no tienen ninguna reacción, estas zonas, en un minuto, va a ser muy lindo, mirarlas, el oro, el oro, no hizo absolutamente nada, el oro, por eso, no llegó a mis zonas, sigue estando, en este rango, liquidando la baja, liquidando el alza, de la línea de tendencia, yo, sigo, lo sigo esperando, en 1956, o en 20, en 2022, si quieren, meterse, a operar, este rangito, y bueno, tienen que buscar, zonas de agua fértil, de demanda, dentro de esta estructura, que a mí no me gusta ya, a mí no me gusta, porque simplemente, sería forzar entradas, pero vean, acá tenemos, un imbalance, el problema acá, que tenemos un doble piso, quizás acá, habría una zona, de demanda, pero, la verdad, que no las quiero marcar, ahí tendremos, una zona de demanda, pero no las voy a marcar, porque no las voy, ni siquiera a testear, yo el oro, lo opero, bajando desde una hora, a 15 minutos, y después refino, en un minuto, porque, la experiencia, me ha demostrado, que querer operar, el oro, solamente en un minuto, no me trae, tan buenos resultados, como me gustaría, así que el oro, lo sigo considerando, con este, con este formato, con esta configuración, Solana, Solana, hace muchísimo, que no veo Solana, no sé que está haciendo Solana, bueno, Solana, está llegando, a una zona, interesante, de, oferta, verdad, en realidad, está llegando, a una zona, rica en liquidez, vean, lo rico en liquidez, que está esto, ahí tenemos, mucha liquidez, muy rica, vamos a ver, dónde, dónde, podríamos refinar, una entrada, bien, cuando es así, de abrupto, la entrada, la caída, perdón, o la subida, digamos, el impulso, el impulso, ahí, estaría bien dicho, yo considero, la extremo, no considero, esta partecita, de acá, así que esta, la vamos a poner, venta ahí, yo voy a ponerme, una venta ahí, y probablemente, ponga, una de, para testear, cómo funciona ahí, quizás, con un lotaje reducido, todo, obviamente, con la metodología, acá si voy a usar, el 1%, y acá también, el 1%, acá tendríamos, una especie de, de techos, una especie de, un poco de generación, de liquidez, a eso voy, quizás, esta zona, no podría ponerse ahí, quizás, ya debería ir, acá, en esta media, chiste, simplemente, porque esto, me genera liquidez, por fuera, de mi stop loss, de esta zona, si, es una lástima, pero, la tengo que subir, un poco más, acá sigue teniendo, zonas de oferta, si, es una lástima esto, pero, este doble techo, no, no me gusta, absolutamente, para nada, me genera liquidez, por fuera, de mi stop loss, ahí, mucha gente, tiene que perder, ese, ese es el, el concepto, digamos, vamos a ver, cómo se da esto, zona de demanda, y ya sería, arriesgarse mucho, y o sea, temporalidad, es muy baja, verdad, y ahí tenemos, zonas de demanda, pero, ya no, es mucho riesgo, ni siquiera, las voy a, colocar, pero ahí tenemos, zonas de demanda, zonas de demanda, también, zonas de demanda, digamos, acá, yo, si tuviese que, que entrar en esta moneda, yo esperaría, un buen retroceso, de todo lo que está haciendo, muy bien, que más, que más, Litecoin, Litecoin, ya la habíamos analizado, Litecoin, me parece, está haciendo Litecoin, ah, no, no la habíamos analizado, esto era de un ejercicio, de la gente, del curso, bueno, vamos a ver, bajamos un poco, de temporalidad, estamos teniendo, una generación, de liquidez, aquí tenemos, una buena generación, de liquidez, tenemos, una zona, que me generó, imbalances, vamos a refinar, en un minuto, acá tendríamos, la primera zona, de oferta, acá la podríamos, considerar, en el Breaker Block, vamos a ver, el Stop Block, cómo me queda, me queda, relativamente bien, por encima, de esta zona, no hay mucho más, y acá tendríamos, una última zona, en lo que es, esta estructura, verdad, así lo consideraría yo, acá también, habría una zona, pero no, no vamos a marcar, tantos, después obviamente, al alza, tenemos muchos más, tenemos muchas zonas más, ya, ya, marcadas, estas las, estuvimos viendo, con los chicos, del curso de ayer, y se pueden representar, así, muy bien, así estaría, configurado, Litecoin, a mi modo de ver, perfecto, yo creo que hasta acá, llegamos hoy, si quieren, la semana que viene, ya como, el, el mes que viene, ya no hay más, no hay curso, el mes que viene, es el mes de pausa, vamos a poder hacer, análisis, más largos, más seguidos, siempre y cuando, lleguen a los 100 me gustas, los videos, en YouTube, cuando llegue a 100 me gustas, se hace un análisis nuevo, eso va a ser, un parte de, el trato, entre ustedes, y mío, ya el lunes que viene, vamos a sacar, el video de presentación, de lo que va a ser, el camino de traders, junio, para aquellos, que estén interesados, si, si están con dudas, o cualquier pregunta, yo, les puedo responder, o cualquiera, de todos los, integrantes, que estuvieron ahora, en enero, y en abril, le van a poder responder, la opinión sobre el curso, bueno, no mucho más, muchísimas gracias, por la atención, espero que anden muy bien, que tengan un excelente, fin de semana, y en un par de horas, subo el video, y bueno, espero su me gusta, su compartir, y comentario, y bueno, es lo único que se pide, a cambio del tiempo invertido, nuevamente, muchas gracias, que tengan, un excelente, fin de semana, chau, 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 Gracias.